Claro que sí, Stephanie. Me voy a ver aquí con los chicos a las 8, así que no te preocupes. Te llamo cuando acabemos. ¡Adiós! ¡Te quiero! ¡Gracias, bebé! ¿Qué pasa, Tim? ¿Esperaste mucho? ¡No te preocupes! Acabé de llegar. ¡Adiós, Cory! Sí, no te preocupes. Yo llevo de cenar. ¡Gracias, bebé! ¡Ay! ¡Pero qué jodido aterrizaje! ¡Justo el lugar! ¡Excelente lanzamiento! Eso significa... ¡Gracias, bebé!